y vamos a ver ese tema compadre y como dice cariñito que quieres con quien le andas vaciando pensé como que no me ganas por eso te abro buscando vengo de tierras lejanas no vas por ti preguntando me dieron razón que andabas en la tierra sin chocar que de la piel a la casa rosa me dieron cuando pasaba por esa muy nueva y cada día me dieron razón que andabas en la tierra sin chocar que de la piel a viajar me dieron cuando pasaba por esa cora y cora Italia cariñitos de Michoacán y vuelvo que hoy pasaba si sabes de donde estas por que me la estas entregando me dieron razón que andabas en la tierra sin chocar y yo voy a dar de ahí se va a dar de ahí Yo te seguiré buscando en esa tierra tan bella De cita, guagua, vuelta, te bajas, te bajas por ella Ya te sueño acariciando esa La cita, la morena Eba a buscar yo, que a camarote de Check啦 Más paranoia, desgálame, también adiós de la luz A ver si no lo encontré a reparar Rebeñar y espalhar Cabildo se vuelve para atrás Mi pueblo se vuelve para los manos Si sabes usted dónde estás, ¿por qué le das más? Cuando se hagan, le hagan, le hagan, le hagan, no hay un limón Más yo, vale, vale, vale ¡Sí, señor! ¡Claro que sí, claro que sí, complacidos! ¡Claro que sí!